¿Qué tal? Siempre es un gusto poder acompañarlos cada mañana con este informativo de la comunidad en 24 horas. Cerca de 5.000 ecuatorianos habrían sido perjudicados en la estafa masiva de la empresa de Courier Española. OJC, la Fiscalía del Guayas, inició una indagación a la empresa española y la Secretaría de Aduanas empezó ya a abrir los contenedores en el puerto de Guayaquil. Y nos vamos a contactar con Joana Canizares en vivo para que nos cuente cuáles serán las vías cerradas por el retiro de este puente peatonal en la avenida Amazonas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gisela? Así es, el paso peatonal ubicado aquí en la avenida Amazonas va a ser retirado. ¿En qué horario? ¿Cuándo? ¿Va a ser cerrada la vía? ¿Tiene que tomar desvíos? Eso se lo vamos a contar más adelante. Gracias, Joanita. Estaremos muy atentos de tu reporte. Muy buenos días, amigos televidentes. Les contamos que se agrava la situación en el perfil costanero por el fuerte temporal invernal que ha dejado ríos desbordados, carreteras bloqueadas, embríos perdidos y cientos de evacuados. Y además, una víctima mortal. A esto se suman los peligrosos aguajes en las playas. Tras una temporada de calma, las autoridades retoman los simulacros para enfrentar una posible erupción del volcán Cotopaxi. La ciudadanía debe mantenerse alerta. Refugiados colombianos, incluyendo niños, deben vivir bajo los puentes o en lugares abandonados en el coca debido a la falta de recursos económicos, pese al trabajo que allí realizan varias organizaciones internacionales de ayuda. 7 de la mañana, 35 minutos. Aquí empezamos con la información. La vía alterna que conecta Guayaquil con Río Bamba está parcialmente bloqueada por el desbordamiento del río Chalguayacu, que aumentó su caudal por las suertes lluvias. Cruzar el tramo puede tomar hasta una hora. Hay quienes se animan a cruzar. Sí, complicada, por eso se me apagó en el vehículo. Hay otros que lo piensan mejor y no lo hacen. Terrible, no se puede pasar, muy bajito el carro. Y es que las aguas del río Chalguayacu han crecido estos últimos días, complicando aún más el paso. Eso sin contar con la espera que puede tomar hasta una hora. Cuando baja la marea, no podemos pasar hasta alto, no podemos pasar. Eso no es justo, que ya las autoridades también tomen cartas en el asunto. Esta es la única vía que conecta Guayaquil con Río Bamba en cuatro horas, luego que hace tres semanas colapsara un tramo de la carretera principal. Estamos dragando cómo se puede el río para que pasen los carros. El problema es que viene la creciente y se lleva como la arena, ¿no? Son los autos pequeños e incluso las camionetas las que tienen mayor dificultad para cruzar. Y es que en algunos puntos hay huecos más profundos. Aquí la oportunidad de hacer negocio no falta, desde la venta de comida hasta un pago por ayuda que puede costar de dos a diez dólares. Pero quienes ya no tienen negocio o al menos no como antes, son los dueños de los comedores. Con menos tránsito por la vía, sus ventas bajaron hasta en un 60%. Vivimos de la vía. La carretera es prácticamente nuestra fuente de trabajo, porque por aquí lo único que tenemos es turistas. A todos mismos, a todos que tenemos negocio, nos ha afectado mucho y no sé hasta cuándo van a arreglar este puente. El alcalde de Payatanga confirma que junto al Ministerio de Transporte trabajan en la colocación del puente Bailey. Lo estamos trasladando allá. Está casi ya completo. Dependería de las bases que tiene que hacerlo el Ministerio de Transporte. Según informó el funcionario, el puente sobre la vía alterna estaría listo en 20 días. La fecha final para que la carretera principal se arregle aún se desconoce. Con cámara de Edison Choco, Joana Ramos, 24 horas. Siete de la mañana con 38 minutos. Dos perjudicados por las lluvias en Milagro. Pero aseguran que las afectaciones se dieron ante la falta de obras por parte del municipio. En este cantón del Guayas, el agua continúa estancada, generando malos olores y sobre todo enfermedades. Ya no es solo el agua que borró las calles del panorama, sino también el mal olor que emanan y las enfermedades que esto causa. Esa agua está sucia, que apesta. La verdad es que el agua también está estancada y no corre. Yo tengo a mi niño de un año y ocho meses con fiebre. Hundas de basura, animales muertos, heces fecales y culebras, flotando en aguas turbias que salen y entran de las viviendas. Aquí está como, uno dice como la marea, sube y baja, depende nomás del río. Nosotros estamos aquí abandonados, expuestos de tantos peligros. De la situación actual, a la que consideran como una tragedia, los afectados tienen a quién responsabilizar. Porque la alcaldesa, ella con lo que sacaron los rellenos, ella había rellenado las calles principales, quizás hubiera sido otra historia. Pero la alcaldesa de Milagro asegura que esto no se dio por falta de obras, sino por acciones de terceras personas. En una bandera que está aquí atrás, se ha caído un muro y también estamos aquí al frente del ingenio Valdés, que hemos pedido a las autoridades que se hagan presentes en el ámbito de sus competencias, para que revisen las compuertas. La solución es que, por ejemplo, ella se acerque allá, allá hay un muro de contención, allá hay unas bombas, que por favor las prendan las bombas todos los días a cada rato, para sacar el agua. Y la tragedia en las Ciudaderas Nueva Unión, San José y Margaritas II del Cantón Milagro, no solo consiste en que han pasado seis días y calles y viviendas continúan inundadas, sino que incluso no hay energía eléctrica, lo que está dando cabida a la delincuencia. Están entrando los mañosos a llevar y atrás que no tenemos ni luz, las cosas se nos están dañando porque no tenemos, o sea, la energía. Aquí de verdad estamos a la bandona, a la deriva. Las casi 300 familias de estas zonas urbanas aparentemente olvidadas del Cantón Milagro, solo piden luz, aunque sea por las noches, y que se cumplan aquellas promesas de campaña, de alcantarillado, relleno y una vida más digna. Luisa María Heredia, 24 horas. Y un deslizamiento de tierra taponó la carretera que comunica a varias comunas y sectores mineros del Cantón Ponce Enríquez en Azuay. El alud ocurrió al final de la tarde de este miércoles, y no fue hasta el jueves en la mañana que se pudo apreciar la magnitud de los hechos. Parte del cerro en el sitio El Colorado, Parroquia Bellarrica, Cantón Ponce Enríquez, se había venido abajo, producto de las lluvias. El derrumbe tapó casi 500 metros de la única carretera que comunica a comunas y sectores mineros, afectando a más de 400 familias. El paso, el flujo de vehículos es lo que nos preocupa y por eso que estamos aquí presentes, esperemos poder rehabilitar la vía en los próximos días. Se calcula que son más de 100 mil toneladas de piedra las que bajaron de la montaña. Ya hay maquinaria municipal y de empresas privadas dedicadas a la minería, que están ayudando a tratar de despejar la vía. Es necesario hacer una estabilización de la zona, esta estabilización se está encargando directamente a la concesionaria minera, a la cooperativa Bellarrica. Durante el deslave, una volqueta que estaba haciendo trabajos de minería quedó atrapada. Su único ocupante logró salir vivo de milagro y se puso a buen recaudo. Hoy los habitantes de estas comunidades tienen que hacer peripecias para poder llegar. Caminamos 10 minutos, pongamos hasta aquí, logramos buscar un puesto para poder pasarnos y... ...está feo, bueno, sinceramente. Y mientras toda la maquinaria disponible en la zona trabaja para intentar habilitar la vía, la preocupación mayor es que sigue lloviendo en el sector. Y eso puede ocasionar nuevos deslaves, dejando incomunicada la zona minera de Ponce Enríquez, en Azuay. Jorge Rodríguez, 24 horas. Y en Cuenca, una mujer de 30 años murió al ser arrastrada por la corriente de un río. Otra de las consecuencias del fuerte invierno es la suspensión del servicio de agua potable a casi la mitad de la población cuencana. El crudo invierno deja a su primera víctima fatal en Cuenca. Se trata de una joven mujer de 30 años de edad, quien cayó a las correntosas aguas del río Culebrillas, en la parroquia Sayahusí, al noroccidente de la ciudad. Cerca de tres horas le tomó a los organismos de socorro rescatar el cadáver. Ay, ¿en dónde que mi hija justicia cae? El río está bastante. Ella ha salido a ver unos animales, dice, de mañanita. Por ejemplo, los papás se dedicaban a la agricultura. El cuerpo sin vida de la joven mujer, quien deja en la orfandada a un adolescente de 13 años, fue encontrado entre palos y piedras, un kilómetro río abajo, de donde cayó. El cuerpo fue ya sostenido por un montón de piedras que están alrededor del río. Y, de igual manera, por las ramas que se encuentran en el mismo. Otra de las consecuencias del invierno en la capital, Azuaya, es la suspensión de líquido vital, acerca de la mitad de la población cuencana. Esto es aproximadamente 250 mil habitantes, quienes se quedaron sin el líquido vital desde la noche de este miércoles. Las intensas lluvias caídas, sobre todo en la zona donde está la planta potabilizadora de Tixán, provocaron turbulencia en las aguas, lo que obligó a Etapa a suspender la captación en la zona de Saimirín. Las reservas de la planta están vacías, entonces ahora lo que nos toca es empezar a producir de nuevo, a potabilizar el agua, recuperar esas reservas. Se aspira que la turbulencia del agua disminuya, y pasado el mediodía, se retome la potabilización de líquido vital. No obstante, recién en horas de la noche, se habilitaría el servicio de agua potable. Este rato estamos a la espera de que ya nuevamente nos llegue el caudal, en este caso el turbinado de la central de Saimirín, que se encuentra en esta cuenca. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas. 7 de la mañana, 44 minutos en nuestro país. El fenómeno del niño estaría debilitándose, así lo informó el Comité del Estudio Regional de este fenómeno. Aseguraron también que las precipitaciones actuales corresponden al periodo invernal. Estas son las imágenes de lo que se vivió el día miércoles. Olas de 2.9 metros, que hicieron que el nivel del mar sobrepase los malecones de los principales balnearios. Este que se ve en imágenes, es el malecón de Salinas. Y lo mismo ocurrió este jueves. El mar superó, digamos, la barrera del malecón, y nuevamente avanzó agua, arena y conchilla. Esto es normal y sucede cuando coincide un oleaje con un periodo de aguaje, conocido como aguaje máximo, que es cuando la luna se encuentra en el punto más cercano en su órbita, alrededor de la Tierra. Una vez finalizado este periodo de oleaje y aguaje, se insistió en la colocación de banderas rojas en los principales balnearios de la costa ecuatoriana para así prevenir que los bañistas que ingresen al mar corran algún peligro, puesto que el periodo de aguaje continuará hasta el 12 de marzo. Tenemos oleajes que están más o menos frecuentes durante estos periodos de aguaje, con lo que hay que tener precaución. Si este evento estaría relacionado con el fenómeno del Niño, el EREFEN, mediante una rueda de prensa, afirmó que su intensidad ha disminuido y que se está debilitando. A nivel global, el Niño ya inició su fase de debilitamiento. Este año, progresivamente, se registrarán parámetros normales en el Océano Pacífico y a nivel global. Las lluvias que se han presentado en los últimos días corresponden al periodo invernal, el cual se extenderá hasta el mes de abril. Valería, la 24 horas. Parques en muy mal estado, muy abandonados. También barrios sin alumbrado público. Son algunas de las quejas que nos llegan de la ciudadanía a través de nuestro correo, que está en su pantalla, de primera mano, arroba teleamazonas.com. Y recuerde que si este fin de semana usted visita uno de los maravillosos rincones que tiene este bendito país, por favor haga fotografías y envíelos a ese correo. Por supuesto, yo siempre invito a la gente de mi provincia, aunque por el momento están un poco afectadas por las lluvias, pero de igual manera nos pueden contar la situación a través de ese correo de primera mano, arroba teleamazonas.com. El parque lineal ubicado en Solanda, en el sur de Quito, está en pésimas condiciones y lleno de basura. En el sector de la Magdalena, en el sur de la capital, cambiaron el alumbrado público, dejando la obra sin terminar. Y ahora no hay luz en una zona rodeada de colegios, volviéndose un peligro para la comunidad. Uno de nuestros televidentes reporta el mal estado del parque que hay en el barrio La Jaime Roldós, Aguilera, en el norte de la capital. Está lleno de basura y desperdicios. Se solicita a las autoridades pertinentes colocar juegos infantiles y realizar la limpieza. En el barrio La Campiña del Inque, en el norte de la capital, en las calles José Félix Barreiro y calle 18, hay una fuga de agua desde hace más de un mes. Se ha llamado a reportar la fuga. Sin embargo, no responden al pedido. Franklin Rojas compartió con nosotros estas fotografías de la antizana, tomadas desde la vía Baeza-Papayacta. Fernanda Ceballos, 24 horas. Bueno, y mucha atención, este fin de semana comienza la remoción del paso peatonal, ubicado sobre la avenida Amazonas, en el parque Isla Tortuga, como parte de los trabajos que ya se realizan en este sector para la construcción de una estación del metro, la estación Jipijapa. En el lugar está nuestra compañera Joana Cañizares para contarnos los detalles, qué calles van a ser cerradas sobre todo. ¿Qué tal, Gisela? Amigos, muy buenos días. La calle, bueno, es la avenida Amazonas, donde está ubicado el paso peatonal. Aquí se está preparando todo para que comiencen ya los trabajos de remoción, que empiezan el día de mañana a las 9 de la noche. Ustedes tienen que estar pendientes del horario para que sepan que no va a afectar en mucho la movilidad. Vamos a conversar con el ingeniero José Luis Gijarro esta mañana para que nos cuente los detalles de los trabajos que se van a realizar aquí en la estación, en una de las estaciones del metro. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este sábado por la noche, como bien decías, vamos a empezar con la remoción de la pasarela. Ubicaremos una grúa de 500 toneladas en la calzada de la avenida Amazonas para retirar la viga del vano central, que pesa aproximadamente 106 toneladas y mide 31 metros de largo. Simplemente a partir de las 9 de la noche se cortará el tráfico entre Tomás de Berlanga e Isla Floreana. Con una grúa de 500 toneladas bajaremos la viga del vano central, la haremos dos trocitos y los ubicaremos aquí para su demolición posterior. Perfecto. Entonces, como usted mencionaba, a las 9 de la noche ya se va a impedir que circulen los vehículos. ¿Hasta qué hora? Hasta aproximadamente las 8 de la mañana, como máximo, hasta las 8 de la mañana del domingo. Del día domingo. Y ustedes han elegido precisamente este horario porque los días domingos hay un ciclopaseo. Exacto. Para no interrumpir el ciclopaseo que empieza a las 8 de la mañana, intentaremos tener toda la maniobra ejecutada antes de dicha hora. Perfecto. Ya lo escucharon ustedes. Desde las 9 de la noche de este día sábado hasta las 8 de la mañana del día domingo van a realizarse los trabajos para la remoción de este paso de patronal ubicado aquí en la avenida Amazonas. ¿Qué tramos se van a cerrar? Desde la calle Tomás de Berlanga aproximadamente hasta la calle Isla Floreana. El tramo que se ve afectado por la ubicación de la grúa. Perfecto. ¿Qué pasa con la luz eléctrica? Porque ustedes me comentaban que va a haber un corte. Va a haber un corte por temas de seguridad. En realidad no sería estrictamente necesario, pero por temas de seguridad se cortará a partir de las 12 de la noche, durante un periodo máximo de 3 horas, la luz en un par de líneas de aquí. ¿Solo en este sector, en esta zona? Solo en esta zona. Y en una zona muy localizada, además. Y todo lo han pensado para no afectar la circulación, no afectar las actividades diarias que tiene el sector. Exactamente, exactamente. Por eso se ha elegido el sábado por la noche, que es la noche que menos trastorno se causa al tráfico. Estamos perfectamente coordinados con la Agencia Municipal de Tránsito, con la empresa eléctrica, en fin. Perfecto. Así que ya lo sabe. Si usted está acostumbrado a ver a lo mejor televisión desde en la noche, en la madrugada, recuerde que el corte de luz va a ser desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Los trabajos de remoción van a ser durante la noche del sábado hasta el domingo 8 de la mañana. Así que si usted es parte del ciclopaseo, lo va a poder hacer. Ya va a estar todo listo. Esa es la información, así que tienen que estar pendientes porque paso a paso les vamos a contar todos los trabajos que se realicen respecto a la construcción del metro. Vamos a continuar con el estudio. Buenos días. Buenos días para ti también, Johanna. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, pero tenemos una recomendación. Así es. Queremos indicarles a ustedes, amigos televidentes, que evite usar bolsas de polietileno para realizar sus compras. De lo contrario, en un poco más de tres años, los ecuatorianos podríamos llenar, escuche bien, de fundas plásticas, un área equivalente al Parque Nacional Galápagos. ¿Qué le parece? Imagínese. La magnitud. Por eso es mejor recurrir a esas bolsitas de la abuela, bolsitas de tela, para no utilizar bolsas de plástico de polietileno. Y ahora hay unas muy bonitas. Así es. Que son reusables, que es lo importante. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes también tenemos una recomendación porque hay aglomeración de personas en la Panamericana Norte. Esto es a la altura del ingreso a Carapungo. Las rutas alternas son Llano Chico, Walo, que usted puede optar para evitar meterse en esta congestión. Ahí tenemos una imagen. Esta es la recomendación de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Cerrado el acceso a la Pana Norte sobre la Giovanni Calles y Luis Bacari. Agentes realizan los desvíos en el punto. Ahí está la imagen. Por favor, tome precauciones si usted va por esta zona. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta, amigos televidentes, con más información. Sigue el escándalo en España por la supuesta estafa masiva de la empresa de envíos de paquetes OGC, que habría perjudicado a alrededor de cinco mil compatriotas ecuatorianos. Los perjudicados piden a las autoridades localizar a los dueños de esta empresa, que cerró sus puertas sorpresivamente el pasado lunes. Así como ellos, alrededor de cinco mil ciudadanos ecuatorianos habrían sido estafados en toda España por la empresa de paquetería OGC, que se dedicaba a enviar encomiendas al Ecuador. Desde el lunes se desconoce el paradero de los propietarios de esta empresa, que tenía varias oficinas en España y una en Bélgica. Entonces ahora estamos en este problema, a ver si podemos recuperar o a ver si las entidades de nuestro país o de aquí pueden hacer algo, porque hay miles de personas que están perjudicadas. Los montos que reclaman las personas varían, algunos superan los 35 mil euros, pues al costo del servicio hay que sumar el de los objetos de enviados que están extraviados. Que no somos solamente dos o cuatro personas, somos cinco mil personas que estamos afectadas con la misma situación. Unos pueden ser más, otros pueden ser menos, pero nos cuesta todo lo que hemos enviado. Porque tres meses nos dieron de plazo para entregarnos. Y ahora ya llevamos cuatro meses y no nos han entregado. ¿Y en dinero cuánto significa su paquete? Alrededor de mil euros. Según información extraoficial, antes de huir, los dueños de OGC destruyeron documentos que podían comprometerles en sus oficinas en España y Ecuador. Y sobre el mismo tema, la Fiscalía del Guayas abrió una indagación sobre la supuesta estafa masiva de la empresa de currier OGC a migrantes ecuatorianos en España. La tarde de ayer, la Secretaría de Aduana empezó a abrir también los contenedores en el puerto de Guayaquil ante el reclamo de decenas de perjudicados. Fue el primer grupo de perjudicados en la empresa de paquetería OGC que llegó a la Fiscalía a denunciar. Desde finales de diciembre enviaron al Ecuador sus cosas desde diferentes ciudades en España. Y ahora de golpe, se están enterando de la quiebra de esa empresa de currier. Yo envié un container, mi mujer envió otro container y el container de mi mujer ya lo sacaron de aduanas. Lorena dice que tiene su vida en esos dos contenedores. Los envió a finales de enero porque esperaba regresar a su país. Mi cálculo es de unos 8 mil a 10 mil dólares. Tras el cierre de oficinas de OGC en España y la aparición de los perjudicados, la Fiscalía llenó estas supuestas bodegas de la empresa de paquetería en la ciudad de Durán. Pero no se encontró mayor cosa. Otro grupo de afectados se fue para la aduana a buscar dónde estaban sus pertenencias. Allí se enteraron que son más de 40 contenedores que están en el puerto de Guayaquil y que ahora tendrán que ser abiertos para averiguar a quién le pertenece la carga. María no puede contenerse. Es que esto es un engaño, es una estafa lo que nos han hecho. Dice que el producto de sus 15 años de trabajo con su esposo en la ciudad de Barcelona están dentro de ese contenedor que ahora no aparece. Y ahora salir perjudicados y que nadie no nos pueda dar información de todo esto. La Fiscalía recibió las denuncias por decenas y siguen llegando perjudicados a dar detalles de este supuesto delito. Sergio Zeta, Oscar Zeta y Janet B. figuran como principales de la empresa de paquetería, supuesta responsable de esta estafa masiva. Ya al final de la tarde, con el fiscal y el director de la SENAE en el puerto de Guayaquil, se abrieron varios contenedores. Lo que estamos haciendo en este momento es que los migrantes puedan reconocer la carga, los bultos que le pertenecían a ellos. El señor dice que solo envió 17 bultos y realmente el contenedor habla de 158 bultos que están dentro de ese contenedor. Su carga tendrá que ser inventariada completamente antes de ser devuelta a quienes con documentos certifiquen la propiedad de los paquetes. Una vez que con el cumplimiento de los requisitos legales puedan ser entregados en el momento en que se pueda establecer la real pertenencia de cada migrante. Jorge Rodríguez, 24 horas. Qué triste noticia. Siete de la mañana, 57 minutos. Una mujer colombiana de 64 años junto a su nieto de 5 años se refugiaron debajo del puente sobre el río Napo en el Coca debido a la falta de dinero para pagar una vivienda. La historia de esta mujer no es la única, aunque varias organizaciones sociales hacen lo que pueden en el sector para ayudar a los refugiados colombianos que huyen de la violencia. Sentada bajo el puente con un celular en su mano y lágrimas en su rostro, así tuvo que permanecer por horas Lidia Torres, una artesana de 64 años quien había sido desalojada de su residencia por falta de pagos. Porque ya no vendía nada, mis artesanías se fueron al suelo, mi situación económica, los problemas que he tenido, la guerrilla domina al gobierno, el cual es imposible de vivir allá. La situación es muy cara y más para la edad que yo tengo, pues es un poco medio difícil, sí. Doña Lidia llegó a nuestro país en calidad de refugiada con un nieto. Dijo que todo iba bien, pero desde octubre del año pasado sus ventas decayeron y no podía cubrir con los gastos. Las autoridades llegaron al lugar para resguardar su integridad. Nosotros custodiando el lugar para que ella en sí pueda acercarse y poderle traer al niño hasta el sector porque no indica que tiene un menor de edad. Entidades públicas acompañaron a esta colombiana hasta una casa-taller en el barrio Los Auces. Ahí se quedará por tres días y luego de eso lo más probable es que el único techo sea el cielo. Tengo 15 años de desplazamiento. El primer desplazamiento mío fue en Turbo, Antioquia, luego el segundo desplazamiento fue en Barranquilla y el tercer desplazamiento fue en Armenia, Quindío. El resto de sus pertenencias se encuentran en las instalaciones del Comité de Derechos Humanos en Morellana, siendo esta otra prueba de la crisis que afronta el país. Pero no sé qué va a pasar con mi vida, con mi situación. Mario Bejarano, 24 horas. 7 de la mañana con 59 minutos, se retoman los simulacros ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Esta vez el escenario fue el Parque de la Carolina. Se trata de una oportunidad más para el municipio de Quito junto a los organismos de socorro de medir la capacidad de respuesta ante desastres naturales. Mientras el Cotopaxi ha bajado su intensidad del proceso eructivo, los organismos de socorro del Distrito Metropolitano se han puesto en acción para tener frescas todas las acciones a tomar ante una erupción del Cotopaxi. Aquí vamos a simular ya una campamentación para 2.500 personas. Tenemos 500 carpas y nuestro objetivo es, en caso ya de eventualidad, tener una capacidad operativa inclusive de 6.000 personas. Es un mega simulacro del que tienen que salir sugerencias, corregir errores y ver qué sobra y qué falta. Ustedes ven también que tenemos la simulación de servicios básicos como es la alimentación, el agua potable y la energía eléctrica. Es decir, esto nos sirve para ver qué nivel de respuesta tiene el municipio de Quito. Los voluntarios tienen su apreciación sobre este simulacro. Hay cosas tan serias que a veces no saben por dónde, cómo actuar. Entonces esto nos ayuda a cuando hay algún problema, entonces actuemos más rápido. Todas las personas deberíamos estar al tanto de cuáles son las medidas más importantes que deberíamos tener en caso de alguna eventualidad, puesto que ahora estamos en este tiempo que no sabemos qué va a pasar con el tuburado, el Cotopaxi. Así en la Carolina se retoma los simulacros. La próxima semana este ejercicio se traslada a las áreas cercanas al Cotopaxi. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Y varias instituciones gubernamentales renovaron el convenio de cooperación interinstitucional con la Red Nacional de Recicladores del Ecuador para mejorar las condiciones de vida de más de 20 mil personas que realizan esta actividad en todo el país. Las personas que limpian el mundo con sus manos, los recicladores, renovaron este miércoles el convenio de cooperación institucional con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Ambiente y el Instituto de Economía Popular y Solidaria. El objetivo que nos convoca este día es justamente a unar los esfuerzos que nos permitan hacer un manejo adecuado, tanto desde la perspectiva del manejo de los residuos en general, pero obviamente cómo eso puede también tener en el reciclaje y en la actividad de los recicladores un papel fundamental. Las personas que realizan el trabajo de reciclaje están agrupadas en la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Solo en Quito hay 3 mil personas que realizan esta actividad. En todo el Ecuador son 40 organizaciones y 1.500 familias que se dedican a esta delicada y sacrificada labor. Para nosotros es muy importante este convenio porque estamos trabajando con el gobierno. Es muy importante porque el 18 de marzo del año pasado nosotros visibilizamos nuestro trabajo y lo queremos seguir haciendo porque nosotros queremos ser reconocidos, valorizados por el servicio de reciclaje que hacemos. El objetivo de este convenio que fue renovado es apoyar, impulsar y reconocer el oficio del reciclador a través de la formalización y categorización de esta actividad a nivel nacional. Y este convenio apunta a seguir fortaleciendo la organización, la organización de ese tejido que articula y soporta la sostenibilidad del reciclaje con trabajo digno en lo social, con mayor conciencia ambiental de toda la comunidad que los rodea y con un progreso económico directo que ustedes pueden vivir el día de hoy. Alrededor de 20.000 familias viven del reciclaje en todo el Ecuador, donde se generan más de 122.500 toneladas de residuos sólidos por año. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. ¿Sabe usted cuál es el impacto que tiene en el ambiente lo que compra, lo que se pone o lo que come? Bueno, nuestras prácticas habituales pueden ser positivas o negativas para cuidar el planeta. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar nuestra casa verde? Es lo que aprenderemos hoy de la mano de Carolina Proaño, y es una joven que ha adecuado toda su vida para poder cuidar el ambiente. Lo primero que observamos al ingresar al hogar de Carolina son los muebles que forman parte de su sala. Esta mesa de centro hecha con agendas de años pasados. Esta otra mesa hecha con botellas de plástico. Y sin duda, lo que más llamó nuestra atención es esta silla de cartón. Yo tenía un reto que era llenar una gran sala sin mucho presupuesto. Entonces, justamente enfoqué en algunos muebles que ya tenía o materiales que podía conseguir para generar estos muebles. Por ejemplo, la silla, esta silla en la que estoy, es una silla de cartón. ¿Cuál es el secreto para sentarse? Ah, es la estructura. Es la estructura. Cómo manejas el material en el sentido adecuado, en triángulos, porque es la estructura más estable. La vida de Carolina gira en torno a cuidar el ambiente. Y eso lo comprobamos porque hasta los accesorios que utiliza apuntan a proteger el planeta. Siempre tenemos alternativas para un consumo responsable. Por ejemplo, esta cartera es de fibras naturales, esta es de lona publicitaria, este estuche está hecho de papel de snacks, este collar está hecho de papel reciclado. Carolina prefiere utilizar el bus o caminar para hacer sus actividades diarias. Ella es arquitecta, trabaja haciendo consultorías ambientales y tiene una oficina virtual en su casa. Cuando hago un diseño, veo qué parámetros son los mejores para trabajar en pro del ambiente. Entonces, por ejemplo, buscamos manejar agua lluvia, si es que, en el caso con vegetación, con jardines de lluvia. En su terraza tiene un pequeño jardín con plantas y árboles. Una de las ventajas de las terrazas verdes es que reducen el calentamiento urbano, ya que absorben hasta un 80% de la radiación solar. ¿Cuán importantes son estas prácticas ambientales? Buscamos a un experto, Juan Carlos García, del Fondo Mundial para la Naturaleza, para que nos dé la respuesta. Todos los cambios en ese sentido, cuando generan conciencia ambiental, son muy positivos. Solamente para darte algunos ejemplos, en el tema de fundas plásticas, Quito produce al año 700 millones de fundas plásticas. Entonces, imagínate que una persona deje de consumir una funda. En una ciudad como Quito, por un día son 2.5 millones de fundas plásticas menos. También cambiar un foco al año te puede reducir la emisión de 150 libras de dióxido de carbono. A mí me parece que es un ejemplo excelente que debe ser copiado por más personas. Sin duda es un buen consejo seguir el ejemplo de Carolina. ¿Qué te motivó a adecuar tu vida para cuidar el planeta? Bueno, a mí me encanta la naturaleza. Y con los años he visto el impacto negativo que tienen las actividades humanas en el medio ambiente. Entonces, justamente me he planteado cómo podemos con acciones individuales que al ser repetidas por muchos puedan realmente lograr una diferencia. Johanna Cañizares, 24 horas. Y ayer se recordó la muerte de Osvaldo Goyasemín. Hace 17 años un infarto acabó con la vida de uno de los pintores más importantes de nuestro país y del mundo. Como parte de los actos de conmemoración se abrió la muestra de piel adentro que expone sus pinturas de desnudos. No menos de 3.000 obras salieron de sus manos y de su inspiración. Y donde realizó su mayor creación, en lo alto del Guanguiltaua, Bellavista, vivió sus últimos 25 años. Y aquí, al pie de este árbol de ciprés, pidió ser enterrado. Y está junto a su mejor amigo, Jorge Enrique Adún. Juraron en su juventud ser enterrados juntos en una vasija de barro. Y es frente a esta pintura de una mujer que tiene forma de vasija con un niño en el vientre, donde compusieron la letra acompañados también de Jorge Carrera Andrade y Potolo Valencia, vasija de barro. Ellos describen el cuadro. Cuando ven esta madre que es una vasija de barro, el primer verso dice, de ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. En el espacio que estamos en este momento es el estudio, donde él pintaba, donde él se inspiraba y creó prácticamente toda su obra. Él vivió en esta casa. Cuando era niño ya fijó lo que quería hacer. Cuando uno termina la escuela, 12, 13 años, él ya decidió y él sabía que lo que quería es ser pintor. Y se matriculó en la Escuela de Bellas Artes. Y los trazos didácticos iban hacia los desnudos. Sus primeros dibujos son estos, que es parte de la muestra que se acaba de abrir. Piel adentro, lo humano al desnudo. Lo que vemos ahora, el 70% de lo que está expuesto aquí, no ha estado expuesto nunca. 123 obras del gran maestro que murió hace 17 años en los Estados Unidos. Un infarto letal le quitó la vida cuando buscaba cura a la pérdida de su vista, que se apagó a los 80 años de edad. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. 8 de la mañana con 8 minutos, en el Mundo Juvenil, ubicado en el Parque La Carolina, habrá un evento especial al que pueden asistir entre familia y amigos. Helen Quiñones nos cuenta de qué se trata. Helen, buenos días. Amigos televidentes, en la capital siempre tenemos una opción para disfrutar en familia y por ello, todos los domingos de marzo, usted puede ser parte del segundo encuentro internacional de mujeres ilusionistas que se llevará acá en Quito durante todo este mes. Tenemos muchísimas sorpresas. ¿Las mujeres podemos hacer magia? Claro que podemos hacer magia, podemos hacer cosas interesantísimas, porque de hecho las mujeres ya hacemos magia trayendo vida a este mundo. ¿Qué hacemos aquí, Ori? En este momento estamos haciendo algo de alquimia, mostrando cómo los líquidos sencillamente pueden ocupar espacios mucho más grandes. Eso, de esta manera, mira, wow. Dios, no lo había visto nunca. Cuéntanos un poco acerca de este encuentro precisamente donde la ciudadanía puede ser parte. Bueno, nosotros tenemos ahora el segundo encuentro internacional de mujeres ilusionistas, Magia, Mujer y Luna. Esto está preparado con unas funciones previas que se están realizando en el mundo juvenil los días domingos a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. La intención es que la gente pueda conocer un poco más acerca de la magia que hacemos las mujeres aquí en nuestro país y en el Ecuador. Y ojo, porque estas son, como digo, las funciones previas al encuentro ya en sí que se va a realizar en el mes de mayo. Vamos a tener la presencia de cuatro compañeras muy chéveres que van a estar con nosotros como colores. Sabemos que esta es la segunda vez que se realiza este encuentro acá en Ecuador. Sí, es la segunda vez. El año anterior tuvimos compañeras desde la Argentina, también desde el Perú y desde Venezuela. Es que se reunieron con las magas aquí del Ecuador y vamos a estar haciendo magia y muchas locuras. ¿Pueden desaparecer a los hombres? No, somos magas, no brujas. Listo. Podemos hacer cosas interesantes así como, soplele, soplele, soplele. El público vio que aquí no había nada, pero de pronto, mira, 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 a un conejo, ¿viste? Podemos hacer magia. Podemos hacer magia, las mujeres hacemos magia en todo momento, mira, es igual. Entonces, invita a la ciudadanía para que asisten. Eso, invitamos en este momento a todas las personas que vengan al mundo juvenil porque aquí vamos a tener mucha magia que mostrar y muchas cosas y muchas sorpresas. No se olviden el día domingo a las 11 de la mañana y a las 14 horas. Amigos, televidentes y compañeros en estudio, la invitación está hecha. A veces queremos desaparecer a alguien, pero no lo podemos hacer. Dicen que no. Están invitados todos para que asistan, vengas, sea parte de estas actividades para que veas que las mujeres también pueden ser ilusionistas y ser parte de estas actividades. Esta es la información, compañeros. Buenos días para todos. Ocho de la mañana con 27 minutos. La deuda del Estado con los gobiernos provinciales es de alrededor de 214 millones de dólares. Según el director del Congope, esta deuda no se limita a los meses sin pagos de enero y febrero. También hay un saldo que arrastra por otros rubros con distintas provincias. Son representantes de gobiernos provinciales y parroquiales reunidos, entre otras cosas, para dialogar sobre alternativas de financiamiento. Por ahora, dicen, están sobreviviendo por la no asignación de recursos, ya que en lo que va del 2016, el gobierno nacional no les ha transferido. Son unos 140 millones de dólares a los gobiernos provinciales de enero y febrero. ¿De cuánto es la deuda? Son alrededor de 5 millones de dólares. Y sumado a los rubros adeudados por años pasados a todos los gobiernos provinciales, el cálculo... Está por los 214 millones de dólares. Pues por riego y draga hay otras prefecturas que durante años no han cobrado. Hay una deuda de 11 millones a las cuatro provincias costeras que manejan dragas. La deuda bordea los 6 millones de dólares, las asignaciones normales, todo el año 2015, es decir, 12 meses, por la competencia de riego. Y nos están adeudando más de 15 meses la devolución del impuesto al valor agregado. Según la Secretaría Nacional de Planificación, apenas el 3% de los recursos de los gobiernos provinciales son por ingresos propios. La no entrega del dinero, según Edwin Miño, ha causado reducción en el gasto corriente de las prefecturas y ha aplazado obras. Sin embargo, aún no han llegado a los despidos. Es decir, si las cosas en el peor de los escenarios durasen hasta el segundo semestre, me imagino que habrá que hacer recortes en el mes de agosto o septiembre. Aseguran que continuarán realizando ajustes y pidiendo anticipos en espera de que el Gobierno Nacional pague las deudas de este año y también los rubros vencidos de los anteriores. Esto mientras ya se tramita en la Asamblea Nacional una reforma para cambiar el método de asignación de recursos. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Y existe preocupación en el sector automotor porque se quedaron sin cupos para importar vehículos hasta el mes de abril. La Delegación de Negocios de la Unión Europea advierte que este sistema se contrapone al espíritu del acuerdo comercial que Ecuador busca firmar. Calculan que son más de 150 los vehículos que ya llegaron al país, pero que no podrán retirar de la aduana. Esto debido a que el cupo trimestral que el Gobierno le da a los importadores se agotó. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? No podemos liberar los carros, no podemos entregar los carros a nuestros clientes, no podemos vender, no podemos facturar, no podemos generar. Además de la reacción de los representantes del sector automotriz, quien también reacciona es el Delegado de Negocios de la Unión Europea en Ecuador. A través de este comunicado emitido el 4 de marzo al Ministro Coordinador de la Producción, al Ministro de Industrias y al Ministro de Comercio Exterior, muestra su preocupación y le recuerda a nuestro país que el sistema de cupos de vehículos no es compatible con las obligaciones de la Organización Mundial de Comercio, ni tampoco está en línea con el espíritu y la letra del Acuerdo Comercial Multipartes Unión Europea-Ecuador, por lo que no serán aceptables una vez que el acuerdo entre en vigor. Si estamos en el camino de llevar un convenio con la Unión Europea, que va a ser de mucho beneficio del país, tratemos de no entorpecerlo con este tipo de medidas que realmente no llevan a nada. Serían 75 vehículos de marcas europeas los que no podrían nacionalizarse según el propio documento emitido por la delegación de esa región. Apenas en abril se reactivarán los cupos del próximo trimestre. Lo que piden los importadores ecuatorianos es que se adelanten estas asignaciones. Temen que por la cantidad de tiempo que permanecerán los vehículos en la aduana puedan ser declarados en abandono. En el sector automotriz, entre enero y febrero del 2015, se vendieron 20.000 vehículos. Este año, en ese mismo periodo, solo 9.000 y las ventas siguen bajando, pues entre febrero y marzo solo se comercializaron 4.500 vehículos. Diana Monroy, 24 horas. Con Mingas, los habitantes de las parroquias rurales del Cantón Montúfar, en la provincia del Carchi, cuidan sus recursos naturales para dotar de líquido vital a toda la población. Esto es parte de lo que conoceremos hoy en nuestro segmento Ecuador por Dentro. Los primeros rayos del sol cobijan los verdes campos que caracterizan al Cantón Montúfar. El frío aún se esconde sigilosamente en el alba, dibujando hermosas postales que ratifican al Ecuador como un país privilegiado. Con el amanecer llegan de a poco los habitantes de El Rosal, una comunidad de 250 habitantes ubicada en la cordillera oriental a tan solo 15 minutos de San Gabriel, su cabecera cantonal, comprometida con el cuidado de su entorno a través de Mingas que unen a hombres y mujeres. Son familias unidas que construyen sus sueños gracias al trabajo comunitario. Entre risas y con mucho entusiasmo se abren paso por la ceja de montaña hasta llegar a una de las vertientes de agua, con el fin de proteger y garantizar el abastecimiento de líquido vital a las más de 70 familias que conforman esta comunidad. La esencia más principal es cuidar la salud del ser humano, de nuestra población, pero también asimismo cuidar de lo que nosotros vivimos. Pero este es el trabajo de tan solo una de las 34 juntas administradoras de agua potable que mantienen las siete parroquias de Montúfar, tarea en la que literalmente suman el hombro mujeres y hombres en la recuperación de cuerpos hídricos, protección de vertientes de agua y la ejecución de prácticas de conservación de la biodiversidad. Es una tradición, una cultura que no ha de olvidarse fácilmente, la minga participativa en conjunto de toda la comunidad. Son gestiones conjuntas entre autoridades y la población para el fortalecimiento de las organizaciones prestadoras de servicio de agua potable, a fin de garantizar el cuidado de los recursos hídricos y el entorno natural en general, que lamentablemente se ha visto afectado por el avance de la frontera agrícola, alterando los humedales y esponjas naturales, principalmente en propiedades privadas. Estamos haciendo una agenda para realizar procesos de capacitación y sensibilización a la ciudadanía para evitar el avance de la frontera agrícola. Tenemos que proteger, porque proteger las fuentes del agua, que esa es nuestra vida. Pero la tarea comunitaria no acaba aquí, pues a fin de garantizar la sostenibilidad del entorno, son los mismos beneficiarios quienes se encargan de reforestar la zona con plantas nativas, sin alterar el ecosistema y biodiversidad. Un entorno verde garantiza el bienestar de familias comprometidas con el cuidado de sus recursos naturales. Gracias a estas acciones, las comunidades de Montúfar se benefician de un desembolso de 400 mil dólares, entregados por el Banco de Desarrollo como premio a las buenas prácticas ambientales, que serán reinvertidos en el fortalecimiento de estas organizaciones, dedicadas al cuidado de sus recursos hídricos y protección del medio ambiente. Es lo importante que vamos creando esa conciencia del manejo del ambiente, del cuidado del agua, de proteger lo que tenemos, ¿no? En Montúfar, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. 8 de la mañana con 39 minutos, ya estamos en nuestro segmento de salud en 24 horas. El yoga es una de las mejores disciplinas para el cuidado de nuestra salud. Es mucho más que un ejercicio físico, pues también involucra a nuestro estado mental y espiritual. Si bien parece estar de moda en estos últimos años, ya que muchas celebridades lo practican para mantenerse regios, bellos y jóvenes, es una disciplina que se realiza en la India desde hace de más de 5 mil años. Joana. Joana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las distintas posiciones y movimientos que involucran los ejercicios de yoga fortalecen los huesos, dado que aumentan la densidad ósea. Otros expertos aseguran que el yoga reduce la presión arterial y disminuye los niveles de colesterol. Malo y el estrés. Son muchos los beneficios del yoga, especialmente para la mujer. Así que hoy queremos compartir contigo a quien vive bien, cuáles son los beneficios para ti. Antes del yoga yo tenía depresión, tenía angustia, tenía decaimiento, tenía dolor del cuerpo, tenía dolor de las piernas, de los brazos, que no le pasaba con nada. No, no, ni un analgés que me hacía bien. Ese era el cuadro de enfermedades que presentaba Doña Beatriz a sus 61 años de edad, antes de acudir a las clases de yoga. Cerca de un año después de continuar con esta disciplina, su vida ha cambiado totalmente. Ella es ahora una mujer que irradia alegría y entusiasmo. Yo, como le digo, ahora tengo deseos de alimentarme, deseos de salir a pasear, deseos de cambiarme de ropa, deseos de escuchar una música. El yoga es una disciplina que a través de posturas, también llamadas asanas, respiración y meditación, permite conocer además de sentir el interior, tanto fisiológico como espiritual, beneficiando el manejo adecuado de las emociones e inclusive disminuyendo muchos malestares. Nos va a ayudar a tener mayor flexibilidad. También nos ayuda a tener mayor paz mental, relajación. O sea, desde la primera clase tú vas a notar que te sientes más ligera, te ayuda también a mejorar la digestión, a mejorar el descanso. La actividad hormonal femenina causa una serie de incomodidades como molestias durante la menstruación, depresión postparto, el climaterio, la menopausia, entre otras, que afectan su estado de ánimo y varían a lo largo del día. El yoga representa para las mujeres una opción ideal para aliviar los malestares físicos y psíquicos. Sí, me ha ayudado bastante en ese sentido, en el sentido de... Sí tenía malestares y más que todo me ha ayudado a renovar constantemente mis energías. El yoga permite a las mujeres desenvolverse diariamente sin preocuparse del alto nivel de estrés. Al realizar una postura o una asana, varios mecanismos trabajan en beneficio del cuerpo, desde la fuerza muscular, encontrar equilibrio, liberar tensión en los nervios motores, hasta estimular las funciones de los órganos y aparatos. Ayuda también, por ejemplo, el yoga a mejorar tu autoestima. Entonces, cuando tú te sientes bien contigo mismo, tú eres capaz de lograr cualquier cosa, tener un mayor control de tu mente y, por lo tanto, esto te va a brindar bienestar en todos los aspectos de tu vida. Combinar el yoga con un estilo de vida saludable es un gran comienzo para prevenir y aliviar malestares en el cuerpo femenino. Les había prometido varios jugos que nos permitan sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera. Hoy aprenderemos a hacer un jugo para desintoxicar nuestro organismo. Así que, pilas para que note los ingredientes. Después de haber consumido comidas ricas en grasas, en azúcares, en cremas, debemos purificar nuestro cuerpo. Para este batido necesitamos manzana verde, lechuga, pepino, cilantro, menta y el jugo de un limón, además de un mazo con agua. Todos estos ingredientes son ricos en fibra y nos ayudan a limpiar todo nuestro intestino. Este batido puedes tomarlo después de un fin de semana largo donde has comido demasiado o cada vez que quieras limpiar tu organismo de toxinas y grasas que están de más en nuestro cuerpo. Manzana, pepino, lechuga, el jugo de un limón, una ensalada. Menta, también me quedé con los ingredientes. Una ensalada en nuestro organismo. ¿Y qué tal sabor tiene? Delicioso, riquísimo. Yo probé absolutamente todos los jugos que van a ver aquí en Vive Bien y son riquísimos y lo más importante, saludables. Para recuperar toda la energía perdida durante el día. O sea, no solo toman ayunos, sino después de una jornada dura de trabajo. Claro, después de haber comido demasiado. Y pagamos de cuenta en Navidad cuando comemos demasiado, muchos postres, demasiadas frituras, este jugo queda perfecto. O cualquier día de excesos viene bien. Algún día que cometamos algún exceso en la comida, el juguito viene bien. Usted no tiene excesos en la comida. No, claro que no. Usted se cuida. Mucho. Bueno, yo les tengo una noticia interesante. Una jornada de confesiones se va a dar mañana, 12 de marzo, en el Centro Comercial Iñequito, en el CCI. Esta jornada es un pedido del Papa Francisco para celebrar el Año de la Misericordia. Y decenas de padres harán postas para poder confesar a los fieles católicos que asisten. La confesión es uno de los siete sacramentos con el que se recibe el perdón de Dios. Y el Papa Francisco ha pedido a los fieles católicos, practiquen este sacramento en el marco del Año de la Misericordia. Una iglesia en salida, no es una iglesia que se encierra en los muros de las iglesias, sino que sale a buscar a los fieles. Y justamente la jornada de confesiones empieza aquí, en el Centro Comercial Iñequito, en la parte norte, en la segunda planta, junto a los ascensores panorámicos y al comandato. Aquí se instalará la infraestructura en la que confesarán 30 sacerdotes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. La gente que desea acercarse al sacramento de la misericordia de Dios lo haga con confianza y estarán los sacerdotes en el boulevard del CCI. También habrá misa. Las confesiones son parte de la serie de jornadas como visitas a las cárceles, a los asilos, a los orfanatorios que el Papa Francisco ha pedido para vivir intensamente el Año de la Misericordia. Las confesiones se darán en varios centros comerciales, la próxima semana en el Escala Shopping, en Quito, Nelson Carrera, 24 horas. 8 de la mañana, 51 minutos. Las celebraciones por el Día de la Mujer continúan en el Parque Urbano Kumanda. Habrá funciones de cine y presentaciones musicales hasta el próximo domingo. Esto y más en nuestra Agenda Cultural. La Agenda Cultural para este fin de semana es variada. Tenemos música, teatro, actividades por el Día de la Mujer y ballet. No se quede sin ver Ladies Night, una noche sin vergüenza. Seis amigos de juventud han permanecido unidos durante muchos años, bajo el patrocinio de Cusumbos Football Club. Ahora se encuentran todos en el desempleo. Viendo un anuncio de periódico del grupo de desnudistas, los machucaleños, a uno de ellos se le ocurre que el striptease podría constituir la única forma de salir de la miseria en la que todos se encuentran. La obra se presentará en el Teatro Prometeo el viernes y sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas. La Orquesta de Instrumentos Andinos, acompañada de las voces de María Tejada, Paula Herrera y Samantha Michuy, solistas de gran trayectoria, presentan origami concierto para homenaje a la mujer. El espectáculo es el sábado a las 19 horas 30 en el Teatro México. La entrada tiene un costo de 3 dólares. Hasta el domingo se realizarán varias actividades en el Parque Urbano Kumandá para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Dentro de estas están presentaciones artísticas de los grupos de baile que se preparan en el parque. El Ballet Nacional del Ecuador invita a la obra Cuando Cuentos, Cuentos, que matiza la diversión, la reflexión y la valorización de las historias de vida de cada uno de los personajes, desde la perspectiva de dos científicos que en el transcurso de su vida aprenden el valor del perdón verdadero. Se realizará el domingo a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es totalmente gratuito. Fernanda Ceballos, 24 horas. Le contamos que un grupo de jóvenes que integran una agrupación musical, emprende en una campaña para enseñar a chicos y también a grandes sobre la marimba esmeraldeña, que fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por las Naciones Unidas. Los integrantes del grupo Taribo que entonan a marimba esmeraldeña quieren viajar por todo el mundo para enseñar a grandes y a chicos lo ancestral, cultural y heredado que posee este instrumento musical de origen africano. Porque creemos que nuestra música es importante y que tiene la capacidad como ritmo, como música, de llegar a muchos entratos sociales en todo el mundo. La vibración de la madre tierra proviene de los negros, entonces yo creo que esa conexión me acercó más a mi música y también a la música áfrica. Algunos de los integrantes son extranjeros que llegaron al país para investigaciones en no musicales y se quedaron siendo parte de la agrupación. Ahora están en varios escenarios enseñando a los más pequeños el arte de entonar la marimba. Bueno, yo soy argentino de Buenos Aires, está Peter, ya de Massachusetts, y tenemos nuestra amiga Isis, que es corista y cantante también del grupo, que es de Cuba. La capacidad de la música para poder ayudar en la sociedad. Entonces, como esta música no es solo de Esmeraldas, sino que también de la cosa de Colombia. La campaña que promocionan por todo el país desde la provincia de Esmeraldas sobre la tradición oral, en busca de que la empresa pública y privada nos pueda ayudar. Buscamos por medio de una página que se llama Kickstarter, de internet, donde se pueden hacer aportaciones. La meta es 10 mil dólares, pero nosotros queremos rebasar esa meta. Actualmente ya tenemos el 72% de la meta cumplida. La agrupación la conforman 14 integrantes y la iniciativa principal es poder enseñar acerca de la marimba, que fue declarada por la ONU como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Jelen Quiñones, 24 horas.